En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Jefatura de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, llevaron a cabo pruebas para la detección oportuna de esta enfermedad, con la finalidad de generar conciencia sobre las complicaciones en la salud por no ser atendido a tiempo. El día de hoy las actividades están encaminadas a la detección temprana. Sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad que muchas veces el paciente cursa con síntomas que ignora y pues no acude a recibir atención médica. Se van a checar todas esas enfermedades que vienen conjuntas, sobrepeso, que es el primer paso para desarrollar hipertensión diabetes. Se va a hacer pruebas de glucosa mediante tiras reactivas, un tamizaje para ver cómo están los niveles de glucosa en la sangre, así como también medición de la presión arterial y algunas otras actividades educativas sobre estilos de vida saludable, fomentando los estilos de vida saludable para prevenir en medida el desarrollo de la enfermedad.